La Argentina vive una profunda crisis nacional, evidentemente el gobierno perdió el rumbo y no figura en la agenda oficial los problemas que afligen y padecen los argentinos todos los días. El oficialismo habilita el tratamiento parlamentario de este tema, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos. Y no digo, señor Presidente, que no sea importante, pero no es urgente, ni tampoco es de interés ciudadano. Desde la oposición, yo le pido a todos mis pares de que recuperemos la iniciativa legislativa. No podemos permitir que el gobierno manipule esta institución tan importante que hace a la vida nacional. Debemos tratar temas, por ejemplo, como retrotraer las tarifas públicas, la inflación, la emergencia alimentaria, el acuerdo con el Fondo Monetario, el quebranto de las pymes, de los comercios. El Poder Ejecutivo en nombre de la transparencia, señor Presidente, la equidad, pretende sancionar una ley para solucionar un escándalo judicial de los aportantes truchos que involucra a su sector político y a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Pretende, dice llanamente, subordinar los partidos políticos al poder económico y permitir que estos reciban aportes empresariales para financiar las campañas políticas. La Constitución Nacional, en su artículo 38, es muy claro, señor Presidente, garantiza la organización y los funcionamientos democráticos, pero para que la competencia política y electoral sea pareja, se deben asegurar las condiciones de igualdad entre distintas fuerzas políticas. Habilitar el aporte de empresas que por lo general siempre están bajo el calor del poder, estaría desestabilizando la balanza, señor Presidente, donde tendrían más ventaja y más posibilidades electorales, lógicamente el partido de gobierno. Y aquí es cuando se rompe el principio de igualdad y sana competencia que asegura y debe asegurar la norma constitucional nacional, señor Presidente. Una democracia participativa y transparente debe colocar a todas las fuerzas políticas actuantes en un plano de igualdad para que acceda al poder aquella fuerza que sepa ganarse la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Pero permitir la intromisión del poder económico y la vida interna de los partidos políticos es muy peligroso, señor Presidente, por cuanto un empresario o una empresa efectúa un aporte económico y no lo hace con un fin altruista. La empresa o el empresario tiene un interés claro, concreto, y es donde un partido o un candidato que acceda al gobierno puede estar condicionado y se sienta en la obligación de devolver con creces los favores económicos. Estoy de acuerdo, señor Presidente, con que el sistema de financiamiento debe ser mixto. Fundamentalmente el Estado debe contribuir al sostenimiento de los partidos políticos y las personas físicas, los afiliados, los adherentes, en forma voluntaria también deben colaborar con la vida de cada uno de sus partidos. Con relación a las personas jurídicas, puntualmente a las empresas, sería muy bueno, señor Presidente, que haga los aportes... Diputado, pasa concluyendo. ...que ellos dicen hacer, que demuestren su voluntad de contribuir al sistema democrático y colaboren y aporten al fondo partidario permanente y de ahí se distribuyan equitativamente todas las fuerzas políticas actuantes. El justicialismo se sustenta, señor Presidente, en banderas históricas como la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Los partidos políticos son los pilares del sistema democrático y deben preservar su independencia económica y su soberanía política para que sean ámbitos donde las ideas, en su amplia diversidad, se impongan en la búsqueda del bien común y del interés general por encima de los mezquinos intereses sectoriales o económicos. Con estos fundamentos quiero adelantar mi rechazo al dictamen de mayoría en este proyecto que estamos tratando, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Martirena. Gracias. Gracias.